¿Qué sucedió? Una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar. Y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta. Eso es el principal problema. Lo decías bien desde el entrenamiento. ¿Cómo se vio cómo te ibas a pasar en el entrenamiento? Sí, cada vez que intento atacar las entrenadas no tengo ese agarre enfrenado. Y ese es el principal problema. ¿Qué te dicen los mecanismos? ¿Qué ven en el auto que se pueden apagar? Porque dices que es un problema recurrente. Lo vemos, lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no hay una solución rápida. ¿Para ti cuál sería el mejor panorama para el día de mañana? Poder sumar algunos puntos y minimizar el daño. Eso sería lo mejor que podemos hacer. ¿México está temprano social? ¿Existe la caja? Sí, mañana es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar. Y bueno, lo haremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr. ¿Por qué crees que se le complica tanto arreglar los problemas de la frenada de las líneas que está en el caso? Estamos limitados con partes de la aerodinámica en el piso. No sé si hay ahí una diferencia importante más de la que creemos y eso es el principal problema que estoy teniendo en estos momentos. Gracias.